En este preciso momento en Buenos Aires, estamos atrás de más de una semana de lluvia y junto con un montón de lluvia, hubo crecidas de río y hubo, desgraciadamente una vez más, inundaciones. Es la peor inundación en 25 años de muchas localidades, pienso en Arrecife, pienso en Luján, bueno, un montón de lugares en la provincia de Buenos Aires y en otras partes del país están inundadas y una vez más, cuando hay catástrofes naturales, aparece la solidaridad del pueblo argentino. Y para eso quiero hablar con un amigo nuestro, un hombre que trabaja muchísimo junto a su fundación, es mi amigo Manu Lozano. Manu, ¿cómo estás? Manu. Ahí está, ahí estás al aire, Manu, no sé si me escuchás. Hola, buenas tardes. Ahí, ahí te me fuiste. ¿Cómo estás? Fierita te saluda. Fierita, ¿cómo estás? Bien, bien. Ahora sí. ¿Cómo andás? Bueno, Manu, sé que están trabajando un montón. Manuel Lozano es de la fundación, sí, una fundación que ayuda todo el año, pero que puntualmente cuando pasan cosas como esto, refuerza sus operativos, y sé que están con un operativo grande por inundaciones. Sí, estamos acá en la sede Carranza, muy cerquita del canal para los que se quieran acercar, en Ángel Carranza, 1, 9, 6, 2, todos los días recibiendo donaciones para los damnificados. Hay voluntarios también en las zonas afectadas, relevando las necesidades, y acá vamos cargando los camiones de acuerdo a lo que nos van pidiendo, y vamos enviando a los diferentes lugares. Bueno, obviamente Canal 9 y Combate se unen a esta gesta. En todo lo que esté a nuestro alcance vamos a ayudar. Hay mucha gente que mira Combate, que siempre quieren hacer como cosas en nombre de sus ídolos. Bueno, una cosa que pueden hacer es acercarse a la fundación, ahí en Ángel Carranza, y llevar las cosas que ustedes tengan que puedan ayudar. Estoy hablando de frazadas, sábanas, toallas, botas de goma, elementos de limpieza, y herramientas también, ¿verdad, Manuel? Sí, mirá, la verdad es que, bueno, los chicos de Combate han estado acá, a partir de eso muchos de los fanáticos de ustedes se han acercado a colaborar, así que los que estén escuchando en este momento y tengan ganas de acercarse, ya sea con donaciones o también a poner el cuerpo, a clasificar las donaciones, a cargar los camiones, siempre hace falta, vamos a estar todo el fin de semana, el feriado también, así que es una buena oportunidad para que todos nos acerquemos, porque ha llegado mucha ayuda, pero todavía hace falta muchísimo. Vos dijiste una cosa que es interesante, ustedes en la fundación no solo juntan objetos físicos, sino que también dan espacio al que venga, no hace falta que conozcas a nadie, no hace falta que vayas con nadie. Yo he ido más de una vez, vas solo, te presentaste, tocas el timbre, y te recibe gente con la mejor onda del mundo. Es más, siempre lo recomiendo, si estás pasando por un momento medio tristón, te cargas de una energía que no hay en otro lado. Vas a la fundación, sí, y todo el mundo que está ahí es gente como vos, gente de buen corazón que está donando parte de su tiempo, que es lo más valioso que tenemos, lo más difícil de conseguir, y vas a ayudar a los demás y te vas a ir 10 veces mejor. Esto es acá en Carranza, acá está la dirección, en el barrio de Palermo, Carranza 1962, es en el barrio de Palermo, hay mil maneras de llegar, con colectivo, con tren, con subte, e insisto, que todo el mundo vaya, no hace falta que lo vean a Manuel personalmente, cualquier voluntario los puede recibir. Así que Manu, de verdad, una vez más, felicitarte, y sabemos también que ustedes no es que dejan las cosas y ya, una vez que baja el agua sigue la asistencia de la fundación y siguen monitoreando y ayudando, ¿verdad? Sí, cuando baja el agua comienza la parte más compleja, hay que ver realmente cuáles son los daños, reequipar con herramientas de trabajo. Hay para muchos meses por delante trabajando, así que todos aquellos que se quieran sumar como voluntarios son bienvenidos. Y como sabemos que este programa también se ve mucho en el interior y en otros lugares, que por ahí esté lejos y no se puede acercar, a través de la página web también pueden hacer donaciones que se transforman en herramientas de trabajo y la web es www.fundacionsi.org.ar Exactamente, la Fundación Sí, obviamente es una fundación sin fines de lucro, es una ONG monitoreada por un montón de organismos de control. Vos con tu tarjeta de crédito podés aportar dinero que se convierte en herramienta. Combate siempre va a estar con ustedes, sabés de verdad que no es algo que decimos, que es algo que sentimos con nuestro corazón y que queremos ir y poner el cuerpo. Manuel, como de costumbre, estamos a tus órdenes. Cuando baje el agua, vamos a estar ahí, lo que necesiten. Tenemos muchos acá que son muy fuertes. Bueno, vamos a ver si nos ponemos a que hagan fuerza ahí también, un rato fuera del canal. Así que ahí estaremos como siempre. Manuel, sabés que de verdad te admiro, te quiero muchísimo. A vos y a todos y cada uno de los voluntarios de la Fundación Sí. Gran abrazo, hermano, a tus órdenes. Buen día, muchísimas gracias a todos. Abrazo enorme. Ahí estaba Manuel Lozano, presidente de la Fundación Sí. Insisto con esto, digo, escúchame y créeme, vos nos ves todas las tardes. Si estás medio tristón, tenés más de 14, 15 años, si sos más chico, podés ir con tu padre, con un primo. Anda, pasate una tarde, una hora, dos horas, te lo juro que vas a salir de ahí siendo mejor persona. No practican ninguna religión, no son de ningún partido político, es una cosa horizontal. Vas un rato y te lo aseguro, te lo aseguro que vas a salir mucho mejor sabiendo que ayudaste a otro y que te va con el corazón así.